Hola a todos, vamos a ver cómo desactivar Microsoft Defender en el sistema operativo Windows 11. Microsoft Antivirus Defender, antes conocido como Windows Defender, es un programa anti-malware gratuito incluido en Windows 11 que protege su ordenador de virus y malware. Además de la protección contra virus y malware, Microsoft Defender también ofrece protección de cuentas, seguridad en línea, supervisión del rendimiento y el estado de los dispositivos, controles parentales y seguridad de redes y cortafuegos. Si utiliza un antivirus de terceros, probablemente querrá desactivar el defensor incorporado. Dicho esto, puedes encontrarte con dificultades al intentar instalar un antivirus de terceros. En el siguiente video, le mostraré algunas formas de desactivar Microsoft Defender, desde una simple configuración hasta la edición del registro. Primer método, desactivar Windows Defender a través de las preferencias de la política del grupo. En primer lugar, tendrás que desactivar el defensor y luego ejecutar el director o editor de políticas de grupo. Abra inicio, configuración, privacidad y seguridad, seguridad de Windows, antivirus y protección contra amenazas, administrar configuración. Aquí desactive la protección anti-spuffing. Para ejecutar el editor de directivas del grupo local, busque cambiar directivas de grupo en el cuadro de búsqueda y ejecútelo. En la ventana del programa, vaya configuración del equipo, plantillas administrativas, componentes de Windows, programa antivirus Microsoft Defender. En la parte derecha, busque el ajuste de desactivar el programa antivirus de Microsoft Defender. Haga clic con el botón derecho y seleccione cambiar. En la ventana que aparece, marque activado y luego haga clic en aplicar y aceptar. A continuación, cambie la configuración de permitir que el servicio de protección contra malware se ejecute permanentemente. Aquí marque desactivado. Aplicar. OK. A continuación, abra la carpeta de protección en tiempo real y abra la configuración de desactivar la protección en tiempo real. Aquí marque la casilla habilitado. Aplicar. OK. La configuración de la directiva de grupo está completa. A continuación, para evitar que ciertos servicios se ejecuten y causen errores después de deshabilitar el antivirus Windows 11, es necesario configurar el programador. En la búsqueda, buscamos programador de tareas y lo abrimos. Vaya a la sección Biblioteca del programador de tareas Microsoft Windows Defender. Aquí desactivamos estas cuatro tareas una por una. Mantenimiento de caché de Windows Defender. Limpieza de Windows Defender. Exploración programada de Windows Defender. Verificación de Windows Defender. Haga clic derecho en el valor deshabilitar. A continuación, debe actualizar el ordenador y las políticas de usuario. Para hacer esto, abra un símbolo del sistema como administrador y ejecutir el siguiente comando. Después de esta configuración, el defensor no se iniciará con el mismo sistema después del siguiente arranque. Amigos, si necesitan recuperar datos eliminados, o ver o restaurar el historial de borrado del navegador de internet, los programas de Headman Software los ayudarán con esto. Vayan al sitio usando el enlace de la descripción. Descarguen e instalen el programa requerido de forma gratuita y ejecuten el análisis del disco. Las utilidades mostrarán los datos disponibles para su recuperación y podrán verlos y recuperarlos. En nuestro canal y blog encontrarán la solución a cualquier problema, desde instalar el sistema, configurarlo y solucionar los problemas y errores que surjan, hasta terminar por optimizar el funcionamiento de los dispositivos móviles. Nuestros expertos estarán encantados de responder a sus preguntas en los comentarios de videos o artículos. El siguiente método es desactivar la protección a través de un ajuste en el registro. Haga clic con el botón derecho del ratón en el menú de inicio, ejecutar, escriba regedit, ok. En la ventana del registro que se abre, vaya para cambiar o añadir un valor en esta carpeta. Primero hay que cambiar su propietario. La configuración por defecto aquí es sistema. Para cambiarlo, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta permisos. En la ventana permisos para el grupo de Windows Defender, que se abre, abra la pestaña avanzado y en el campo propietario haga clic en el botón cambiar. En la siguiente ventana, haga clic en avanzado buscar. Aquí seleccione la cuenta de administrador o el grupo de administradores, luego ok y de nuevo ok para confirmar. A continuación, marque reemplazar el subcontenedor y el propietario del objeto y reemplazar todas las entradas de permisos del objeto hijo con los heredados de este objeto. Y en la ventana emergente, seguridad, confirme los cambios, después apriete sí. A continuación, en la ventana permisos para el grupo, dar al usuario acceso completo sí. Ahora podemos empezar a editar el registro en la sección Windows Defender. Creamos parámetros de wall32byte con los siguientes nombres. Y les asignamos un valor de 1. A continuación, cierre el editor de registro y reinicie el ordenador. Tras el reinicio, el defensor se desactivará. Si necesita ejecutarlo de nuevo en la ventana, protección contra virus y amenazas, haga clic en reiniciar ahora. Otro método para desactivizar Microsoft Defender utilizando la utilidad autorrundo para Windows. Descargue esta utilidad y descomprímala mediante el archivo. El enlace de descargue estará en la descripción. A continuación, debemos desactivar la protección persistente y arrancar en modo seguro. Habrá configuración, privacidad y seguridad, seguridad de Windows, protección contra virus y amenazas, administrar la configuración y desactive la protección en tiempo real. A continuación, para arrancar en modo seguro, busque la configuración del sistema. Abra la pestaña arranque, marque, modo seguro, mínimo, ok y haz clic en reiniciar. Después de arrancar en modo seguro, abra seguridad y compruebe que Defender no se está ejecutando. A continuación, vaya a la carpeta con la utilidad autorrundo para Windows y ejecute autorrundo 64.exe. En la ventana del programa, abra la pestaña Servicios con la configuración por defecto de los servicios de Windows ocultos. Para que se muestren, abre Opciones y desmarque la cancilla Ocurtar entradas de Windows. A continuación, busque el servicio de Windows Defender y desactivelo. Esto desactivará que Windows Defender se inicie automáticamente después de cada reinicio del sistema. A continuación, cierre la utilidad y arranque normalmente. Abra la configuración del sistema. Compruebe aquí Inicio normal, OK, Reiniciar. Después de Reiniciar, abra el administrador de tareas y compruebe que el servicio de Windows Defender se está ejecutando. Abrir configuración. Privacidad y Seguridad. Seguridad de Windows. Antivirus y protección contra amenazas. Gabinete. Aquí verá un icono que gira o el estado de protección desconocido. En este momento, el protector compruebe el ajuste. Punto importante. No haga clic en el mosaico de Defender mientras esté recibiendo información o se muestre el estado desconocido. Si hace clic en el azulejo Windows Defender, se activa de nuevo y espere hasta que aparezca el estado desactivado. Pulse el botón Reiniciar ahora para cancelar los cambios. Ahora ya sabes cómo desactivar Windows Defender en Windows 11 para asegurarse de que permanece inactivo después de reiniciar si exactamente las instrucciones proporcionadas. Si los métodos presentados no ayudan a desactivar a Microsoft Defender, puede probar con programas de terceros que son fáciles de encontrar en Internet. Y esto es todo por hoy. Espero que este video le haya resultado útil. No olvides de darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Haga sus preguntas en los comentarios. Gracias a todos por vernos. Adiós. Mientras usted ve este video, los civiles de Ucrania están muriendo por los ataques y bombardeos de la Federación Rusa. El demente régimen de Putin ha atacado a un estado pacífico en el corazón de Europa. Apoye al ejército ucraniano donando al programa Regrese Vivo. Siga el código QR o el enlace que aparece en la descripción del video y transfiere cualquier cantidad de dinero que reforzará sin dudas la resistencia ucraniana y ayudará a resistir la criminal agresión rusa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!